Hola, hoy aprenderemos cómo instalar Send Framework 2 Para esto vamos a Google Y vamos a poner GitHub Send Skeleton Application Esto te voy a dar a la cuenta de GitHub De Send Framework es aquí donde realizan todos los cambios En cuanto al código de Send Específicamente de Send Framework Y Send Skeleton Application Es una aplicación que es básicamente un esqueleto De cómo debería ser una aplicación de Send Framework 2 Ok, para instalar vamos a Readme Y buscamos Composer Create Project Y copiamos todo lo que está aquí Como ven aquí dice Path to Install O sea, la ruta donde quieres instalarlo Si lo dejas vacío lo va a instalar en la carpeta En la que tú estés posicionado Para esto vamos a abrir el terminal Terminal Voy a ir a las carpetas donde tengo Todos mis proyectos Ok, voy a crearlo aquí Vamos a hacer un Vamos a copiar esto aquí Lo que voy a hacer esto es Instalar a través de Composer Es que el Eskeleton Application de Send Framework Ok Y eso de aquí lo voy a crear en una carpeta llamada Eskeleton ZF2 Ok, esto va a empezar a cargar Bueno, en realidad va a descargar todo a través de Composer Voy a abrir mi Finder para que puedan ver la carpeta Cómo se crea Vamos a ver Projects Eskeleton que está creándose Eskeleton ZF2 Y empezó a clonar Todo está siendo clonado a través de Composer Bueno, está jalando algunos componentes de Symfony Algunos componentes de PHP Unit Y otros componentes más que son necesarios para Send Framework Entre ellos PHP Documentator Documentos Documentos Como ven aquí la versión actual es la 2.5.1 Que ya tiene todos los componentes por separado Y ya tenemos todo listo Habíamos creado Eskeleton ZF2 Y aquí están todos los archivos necesarios ya Como ven ya tiene la carpeta vendor O sea que Composer ya instaló todo Entonces no nos preocupamos más Y lo que vamos a hacer ahora es Generar el Virtual Host Para este caso yo estoy utilizando Apache Entonces vamos a Mi carpeta de Apache Y vamos a agregar este Virtual Host CDB Host Yo tengo todos mis hosts aquí Entonces vamos a crear un Un archivo más para guardar esta configuración Se va a llamar ZF2 Eskeleton ZF2 .dev .conf Usado bim para crear el archivo Y me pide mi clave Que estoy entrando con permiso de administrador Bien Y voy a agregar todo lo que estaba En el readme De hecho aquí está la configuración lista ya Y bueno Vamos a poner aquí El nombre de mi El nombre de mi De mi dominio local Que voy a utilizar para entrar a la aplicación Es que ZF2.dev Me pide la ruta Voy a sacar la ruta de nuevo Aquí estoy abriendo un nuevo terminal Estoy en Project ZF2 Eskeleton Y vamos a Public Ok Es aquí donde voy a apuntar El document ruta Vamos aquí Ahorrar todo Por aquí Pegamos Y aquí vamos a apuntar lo mismo Pegamos Y listo Con esto debería ser Suficiente Exacto Eskeleton Eskeleton ZF2.dev Ok Bien Ahora vamos a ir Al host Esto es lo que tenemos que hacerle Permiso de administrador Etc host Y vamos a ir a la parte final Vamos a agregar 27.0.1 Eskeleton 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 Y para el tema de IPv6 Que algunas versiones de apache ya piden a IPv6 O bien emitido por defecto IPv6 Este Vamos a agregar aquí La IP de IPv6 Eskeleton Eskeleton ZF2 Ups Eskeleton ZF2.tv Ok Y vamos a reiniciar apache Apache ZF2.tv Restart ok, me dice que tengo que hacerlo como root ok, bien pues dice que ya reinicio y vamos a poner es que stp2.0 y tengo la aplicación de framework 2 ya corriendo los invito a visitar mi github por si tienen alguna duda alguna consulta me pueden escribir a mi correo que aparece en el github y si quieren más información pueden visitar mi página web eso es todo por este video espero que les haya gustado y gracias